... Acá estamos, meta, a conversar con Marcela Selaolo. Le damos la bienvenida con un aplauso. Muchas gracias. Que está con el manager y el afortunado. Están por allí detrás de cámara. Divino, me encanta. Siempre fieles. Sí, qué lindo. Ahí estamos escuchando el tema. Sí, tercer disco. Diez añitos de carrera. Diez años de carrera, sí. Arranqué a los 20 con mi primer disco, así, re chiquita. En la mitad de esta década hice otro. Y bueno, ahora termino y tengo los 30. Me agarran con el disco este nuevo, que me tiene muy feliz. Qué linda. Es Luz Particular. ¿Por qué Luz Particular? Luz Particular es lo que refiere al conjunto de 10 canciones que forman este disco. Que son canciones que, si bien algunas tienen muchos años de distancia con otras, hay algunas que fueron compuestas hace dos años y otras de 10 años, un poco más. Pero todas tienen como una luz o en su momento que las hice, marcaron un mojón en tanto, desde el punto de vista de, bueno, mira esta canción, qué incentivo para seguir. Claro. Entonces, esa Luz Particular de cada canción hizo que se unan las 10 canciones en esta obra. Qué linda. Que es Luz Particular. De hecho, hay dos canciones, hay un tema que se llama Luz Particular, y hay dos canciones que estuvieron en mi primer disco grabadas, y bueno, en este disco merecían como formar parte de ese proceso también de que yo no soy la misma, que hace 10 años ahora. Entonces, bueno, justamente por esa luz que tiene cada cancioncita que está ahí. Divino el arte. Sí, muy lindo. Y con el apoyo del FONAM. Apoyo del FONAM, sí. Eso está bueno, porque de repente hay mucho artista que está desalentado y existen posibles. ¿Cómo fue el proceso tuyo para conseguir esa posibilidad? Bueno, el FONAM larga convocatorias anuales, dos convocatorias por año, las cuales te exigen un montón de cosas medias así, de procedimientos, redactar un proyecto, como cualquier convocatoria de cualquier cosa. De todas formas, hemos hablado con artistas que ese proceso de redacción del proyecto también es muy enriquecedor para uno, para entender también. Y darse a conocer desde otro lugar. Es que, de hecho, yo tuve que definir desde antes de empezar a grabar el disco qué era lo que significaba el disco. Que son cosas, en realidad, que en el momento las proyectás. Porque yo sé lo que significa ahora que lo tengo en las manos, ¿no? Claro, tal cual. Pero, bueno, es verdad eso. Te enriquece un montón, te ordena muchísimo también. Y tuve la suerte de que me presenté y salió. Fue como así, primera vez que me presentaba. Entonces, también todo eso son como alimentos que uno agarra para tener incentivo y para seguir adelante. Y sin duda el FONAM fue muy importante. Y ahora te vas a presentar en la sala Hugo Balso, el 5 de mayo. Mirá, ¿cómo estás? ¿Cómo viene esto? Preparate. Es una emoción total. Bueno, de paso los invito a todos. No sé dónde están las cámaras ni esas cosas. Pero los invito a todos. Va a ser el 5 de mayo, es un sábado, a las 21 horas. Eso me emociona muchísimo porque, bueno, yo soy una artista emergente y conseguir tocar en la Hugo Balso un sábado ya es como... Ya ahí arrancamos bien. Y, bueno, en ese concierto, además de estar presentando el disco, también celebro 10 años de carrera, bueno, de mi carrera, ¿no? A veces está bueno medir las cosas por lo que uno va creciendo porque de repente hay gente que dice, está, 10 años, pero nadie te conoce o no sos tan... Bueno, pero en mi carrera es muy importante. Entonces, bueno, voy a estar con una banda de músicos divinos, un contrabajista bajista que es Andrés Pigato, que es un crá, Nicolás Parrillo en batería, Edu Mauriz en guitarra y Dani López, que fue el productor del disco en teclados y guitarra. Pero también voy a tener invitados que son cantautores que en todos estos años de carrera han sido también esas luces particulares que me han incentivado o que cuando de repente uno dice, está, ¿qué hago yo acá con la guitarrita? Y no, y las cosas se complican y siempre aparece alguien que te da como un incentivo. Y, Marcela, cuando chica, ¿imaginabas ser cantante? ¿Tenés en familia a alguien, músicos o algo que te inspiraron? Ya, en realidad es muy particular. Yo soy la más chica de cuatro hermanos. Mi madre intentó con mis hermanos que hicieran música y conmigo ya no, fue como, bueno, si estos no agarraron. Y en casa había un piano, porque mi mamá estudió piano, el cual yo con cinco o seis años empecé a cantar las canciones del jardín, las tocaba en el piano de oído. Y desde ahí empecé a estudiar música hasta ahora. Yo sigo hasta ahora estudiando guitarra. Bueno, después más de grande, de adolescente, que agarré la guitarra y era más linda porque era portable con los amigos. En cambio el piano no lo podía llevar a otros lados. Ahí empecé a estudiar guitarra, empecé a estudiar canto. Empecé, yo escribo desde muy chica. Si bien mis primeras canciones son de mis 13, 14 años, o sea, muy chica también. Y después surgió, o sea, yo siempre el motor, la verdad que lo he tenido yo misma, ¿no? O sea, en mi familia soy como la que abre camino con la música. Vos también tenés esa luz particular. Muchas gracias. La verdad que sí. Por supuesto. Muchas gracias. Queremos escucharte. Sí, nos encantaría. Ya tuvimos el privilegio de escucharte en la pausa, pero queremos ahora compartirlos con todos. Con mucho gusto. Voy a cantar entonces una canción del disco, el track 1, que se llama Caer sobre el aire. Y bueno, espero que les guste. Es genial. Y los espero a todos en la sala Hugo Balso, el 5 de mayo. No sé ni a dónde mirar, pero los espero a todos ahí. Hay que ir a una hora, ¿no? A la cámara tres. Todos ahí a las 21 horas. Divino. Un, dos, tres, un, dos. La, 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 la. Sube, de pronto espera, nadie le dice que tanto queda. Ella camina sola buscando llegar al mar Sabe que las estrellas marcan el rumbo si se desea Todo puede suceder desde alguna parte Y en alguna parte caer sobre el aire Disfrutar de la mañana al atardecer Y en alguna parte caer sobre el aire Que no hay tiempo que valga la pena pensando en volver Sube, de pronto espera, mira la brisa, brisa más bella Y ella camina sola buscando llegar al mar Sabe que las estrellas marcan el rumbo si se desea Todo puede suceder desde alguna parte Y en alguna parte caer sobre el aire Disfrutar de la mañana al atardecer Y en alguna parte caer sobre el aire Que no hay tiempo que valga la pena pensando en volver La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la De la mañana al atardecer y en alguna parte caer sobre el aire. Que no hay tiempo que valga la pena pensando en volver. Que no hay tiempo que valga la pena pensando en volver. Que no hay tiempo que valga la pena pensando en volver. ¡Uh! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Por Dios! Porque cuando empezamos la nota, era este tema. Parece del disco. Parece tal cual. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Y además nos dijo que está un poco resfriada. No puedo creer. No puedo creer. Se escucha así. Bueno, éxito. ¿Y estar a la mañana a sacarla del estadio así? Tremendo. Bueno, yo muchas gracias por este espacio que para los músicos así como yo, que estamos emergiendo, que estamos apostando, es muy importante. Y una cosita que quería decir es de que yo tengo mi fanpage en Facebook, que es arroba Marcela, con doble L, música, todos juntos. Entonces lo que quisiera es, bueno, en el correr de este día, si las personas entran y se hacen fans de la fanpage, vamos a hacer un sorteito de dos entradas dobles para este 5 de mayo. Impecable, impecable. Y ustedes están más que invitados. ¿Nos podemos ir con otro tema a ver las estrellas? ¿Sí? A ver, ¿podríamos otro tema? ¿Da? ¿Da el tema? Ay, bueno, en la pausa vamos a tener una cortita, ¿sí? Una chiquitita, vamos a venir a hacer la pausa. Uno chiquitito, bueno. Perdón, esto no es... Dale. Sin consultar. Vamos. Con 26 horas. Canción del disco. Una planta asomaba a la ventana, una noche de enero en el jardín, eran varias las madrugadas, en que el viento no pasaba por allí. Asombrada de su belleza, la flor une sus pétalos a la pared, recostada en un rincón, su color que olía a miel, que olía a miel. Aire fresco de rosas, rosas suavemente el cristal, de los miedos que en sueños posan en el umbral de un cuento más. Esas eran días de no vivir las cosas que otros hacían porque sí, solamente era sentir la incertidumbre de elegir y no saber qué preferir. Buscando en medio del extremo donde todo comienza o termina. Buscando en medio del extremo donde todo comienza o termina. Aire fresco de rosas, rosas suavemente el cristal. Buscando en medio del extremo donde todo comienza o termina. De los miedos que en sueños posan en el umbral de un cuento más. Y las sabias hacia las hojas Eterna sal en las aguas del mar Pasan cielos y cada hora Es instante inmerso en la realidad Es instante inmerso A veces sabes a dónde va A veces sabes a dónde ir A veces sabes a dónde ir A veces sabes a dónde ir Impecable 5 de mayo en la Victoria del Sodre Esa es la Hugo Balzo Imperdible De esta estrella nos vamos a otras estrellas